La Selección Colombia se prepara para enfrentar a la Selección de Perú por la fecha número 7 en las eliminatorias de Cámara al Mundial. Hoy acá vamos a estar haciendo la previa de lo que será ese partido. ¿Cómo debe jugar la Selección Colombia? ¿Es obligación ganar de forma de visitante a la Selección de Perú? Hoy lo analizamos y lo debatimos acá en Autónico. Bueno, se viene partido de la Selección Colombia después de la final de la Copa América. Vuelve a reencontrarse la famosa Lorenzoneta, como le llaman muchos, a lo que ha sido el proceso de Néstor Lorenzo de la Selección Colombia. Esto después de perder la final frente a la Selección de Argentina. Selección de Argentina que, por cierto, ganó su partido frente a la Selección de Chile. Tres goles por cero y que sigue afianzándose en ese primer lugar de la tabla de posiciones. Hablemos de la Selección Colombia. La Selección Colombia viene, digamos que en un proceso muy exitoso en cuanto a resultados y en cuanto a juego. Realmente viene siendo con la Selección de Argentina la selección que más disfruta uno ver en cuanto a fútbol, en cuanto a niveles de juego, en cuanto a formatos, en cuanto a formas de jugar y progresar en el terreno de juego. Hay que decir que la Selección de Perú es creo que la peor selección que tiene hoy por hoy. La Conmebol es última, si no estoy mal. Y ahorita revisamos lo que son la tabla de posiciones. Pero sí, tiene dos puntos de momento la Selección de Perú. Tiene una diferencia de gol de menos siete. Es bastante, bastante mala junto a Chile en cuanto a diferencia de gol. Y esto que Chile ya jugó un partido esperando a que pueda suceder en el partido frente a la Selección de Perú. Lo primero que hay que decir es que la Selección Colombia viene ya con una estructura totalmente armada. Con una estructura en la que obviamente hay una columna vertebral de la Selección de Lorenzo. Que hay automatismos, que hay sociedades, que eso es lo más importante de un equipo. Que sin duda viene siendo una de las mejores selecciones, no solo dentro de nuestro continente, sino también en el mundo. Viene siendo de las cosas muy bien la Selección de Lorenzo. De hecho, entró dentro del ranking FIFA de los diez mejores selecciones. Y además, viene con una racha muy interesante la Selección de Colombia. En la que evidentemente somos terceros. Venimos con un puntaje de doce puntos. Y obviamente ganando y esperando otro tipo de resultados, podríamos posicionarnos en la segunda plaza. Ahora, ¿cómo puede jugar la Selección de Colombia? ¿Cómo puede enfrentarle la Selección de Colombia a una Selección de Perú? Que si bien no está en su mejor momento, es local y puede generar algún tipo de incomodidad. O quizás dar la sorpresa, digámoslo así. Entonces, esta nueva estructura de esta Selección de Fosati. Viene una selección bastante pragmática entre su juego. Mucho juego directo, mucho duelo individual. En el que ese 3-5-2 que maneja no es como ese 3-5-2 que maneja, por ejemplo, la Selección de Argentina Scaloni que logramos ver contra la Selección de Chile. Esta Selección es mucho más pragmática en su juego. No tiene tanto juego interior. También no tiene tanto talento individual. Por lo cual tiene que afianzarse o aferrarse a algún talento que pueda generarle en la parte ofensiva. Ejemplo, tipo Edison Flores o Gianluca Lapadula. En esos lanzamientos directos es muy bueno Lapadula en ese tipo de juego. En esos juegos directos. Y va a ser importante que nuestra dupla de centrales, ya sean Lucumí, ya sea Jerry Mina, ya sea Carlos Cuesta, ya sea Davinson Sánchez, puedan generarle una incomodidad al número 9 para evitar que él pueda darle descanso al equipo peruano y así pueda empezar a generar o al menos que el equipo pueda posicionarse en terreno rival. Porque cuando un equipo es tan pragmático y tan directo necesita este tipo de delanteros que puedan sostenerle el palón cierto tiempo para que estos jugadores de esta segunda línea o esta primera línea de volantes puedan acompañar esa parte ofensiva. O que estos jugadores en banda, como son la Advíncula, como son Polo, puedan romper y generar algún tipo de desajuste dentro de ese lanzamiento en juego directo. Porque cuando hay juego directo y hay un juego o hay un duelo individual entre los dos centrales, están propensos a perder ese duelo y que ese espacio en ese duelo se pueda contraatacar por parte del rival. Entonces hay que ser muy cuidadosos, no solo de los centrales, sino también del medio centro. Y ahorita vamos a estar hablando un poco de esas alternativas que podemos tener en cuanto a la ausencia de Jefferson Lerma. Esto en cuanto a Perú. Muy pragmático. No es un equipo que suele tener mucha posesión. No es un equipo que suele hacer, digamos que, a tener grandes situaciones o, digamos lo que, circuitos de pases. De hecho, si nos vamos a las estadísticas de la selección de Perú, no suele ser un equipo en el que uno diga, tenga alternativas de juego, sobre todo en la parte de posición de pelota. Por ejemplo, su posesión es bastante baja. Tiene un 41% de media. Tiene un porcentaje de 259 pases completados por partido. Un acierto en campo propio de 136. Es muy alto, digámoslo. Y en campo contrario, en un 65%. Es decir, su juego largo es lo que le permite poder instaurarse en campo rival. Y en lo que Colombia tiene que hacerse muy fuerte en ese tipo de duelos, sobre todo los centrales. Y obviamente los laterales cuidar mucho su espalda si es que los centrales llegan a perder ese tipo de duelos individuales. Adicional a eso, Colombia obviamente tiene que mantener lo suyo. Tiene que mantener su esencia, su juego, su fútbol de posesión, sus interacciones, sus sociedades. Mantener obviamente junto a los mejores jugadores que puedan tener como James Rodríguez Yonarias, James Rodríguez Luis Díaz, Yonarias con Daniel Muñoz, un Yonarias con Mojica. Para alternar esas sociedades que pueda dar para que así al menos pueda tener una solvencia tanto ofensiva y defensiva en cuanto a la posesión y circulación de la pelota. Eso es importante por parte de la selección Colombia. Ahora, hay una baja importante en la selección. Y la baja de Jefferson Lerma. Jefferson Lerma se convirtió en una batuta de esa columna vertebral por parte de Néstor Lorenzo, que es un jugador que sabe hacer muy bien las coberturas y los relevos en cuanto a la espalda de sus laterales. Sobre todo de Daniel Muñoz. Es muy bueno. Porque cuando Daniel Muñoz sube su posición, Davinson Sánchez tiene que hacer sus coberturas a espalda de ese lateral. Entonces Jefferson Lerma tiene que interpretar. Si este alarga la posición y las distancias entre los dos centrales, él tiene que venir a cortar o a posicionarse un poco más bajo para que esas distancias no sean un problema por parte de la selección Colombia ante esa propuesta ofensiva, sobre todo en ese lateral derecho, que es el que más sale en esa estructura de la selección Colombia. En ese 4-3-1-2. Entonces Jefferson Lerma en el tipo de coberturas, en el trabajo defensivo, es una garantía para Néstor Lorenzo. Y vamos a tener una baja importante, una baja sensible en ese sentido. Y más teniendo en cuenta que vamos a tener mucho duelo, creería yo, con una selección como lo es la selección de Perú. Ante esto, creo yo que el reemplazante más natural que pueda tener Jefferson Lerma en esa posición es Castaño. ¿Por qué? Porque primero, Castaño ya ha mostrado, yo sé que hay mucha gente que aún le tira hate o le tira crítica por su Copa América, pero Castaño fue un jugador que fue importante en la victoria de la selección Colombia frente a Brasil en Barranquilla, en esa remontada. Se hizo un partidazo jugando en esa posición de medio centro, ganando duelos, anticipando, distribuyendo la pelota, que en eso sí que es muchísimo mejor que Jefferson Lerma en la distribución de la pelota, pero sin mermarse en esos duelos. Obviamente no es Jefferson Lerma, pero sí es un jugador que cumple en ese tipo de roles. Adicional a eso, su juego con los pies, su distribución de pelota es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ante un bloque tan férreo, tan duro, tan rocoso, que se pueda encontrar la selección Colombia, y tan incómodo también, que se puedan presentar en el partido de la selección Colombia frente a Perú, este medio centro va clarificando jugadas. ¿Por qué? Porque hace cambios de orientación precisas, no solo al pie, sino también al espacio. Y en eso es aprovechar también las subidas de Daniel Muñoz en ese sector, las proyecciones que puede hacer Luis Díaz cayendo a banda, o las que haga Johan Mojica por ese sector desdoblando. Inclusive, algunos desmarques que puedan hacerse con John Arias, o con Richard Rios, que también sabe caer en banda y romper desde ese sector. Castaño es muy bueno en ese tipo de distribución. ¿Sí? Entonces, cambiar la orientación frente a un rival que te va a hacer un bloque tan compacto, ayuda a encontrar zonas en las que, acciones, perdón, en las que jugadores reciban en ventaja, al menos en un uno contra uno, e invite a otro tipo de cosas. Porque cuando la distribución se vuelve así, tan robótica, digamosle la palabra, la distribución se vuelve tan robótica, todo al pie, todo al mismo lugar, todo a la misma posición, se vuelve previsible. Frente a rivales como Perú, que tienen ese tipo de estructuras, digamos que ese tipo de posesiones, se vuelven totalmente predecibles, y ayuda más al trabajo defensivo del rival, que propiamente al trabajo ofensivo del equipo. Entonces, un jugador como Castaño, en ese tipo de rol, a mí me parece sumamente importante, porque precisamente, ayuda en ese tipo de distribución clara, y clarificar jugadas, y clarificar acciones, que quizás, de pronto, en otros jugadores, no vayamos a poder encontrar. Hay otro jugador, además, que quizás pueda sumar un poco, de lo que ya hemos mencionado, y es un jugador, desde la base de la jugada, ya sea un jugador como, de Davinson Sánchez, o Carlos Cuesta, es decir, los centrales van a tener la importancia, de tener una salida vertical, para encontrar zonas, en estas partes de acá, en estos espacios, detrás de estos volantes. Si logran encontrar jugadores acá, en esta zona, como James Rodríguez, como Luis Díaz, al mismo John Arias, también a Richard Ríos, cuando se suman a ese sector, eso ayudará, a encontrarlo en zonas, donde ellos puedan acelerar jugadas, puedan tener inventiva, puedan tener algún enganche, puedan recibir, girarse, y habilitar directamente, ya sea el delantero, a John Córdoba, o a Luis Díaz. Esto, jugando un poco, al once, de pronto previsible, que uno puede encontrarse, dentro del once, de Ernesto Lorenzo, que no suele hacer muchos cambios, pero digamos que esta es la base, realmente, de la selección Colombia. Entonces, encontrar ese talento, dentro de este tipo de zonas, a espalda de los volantes, eso ayudará muchísimo, a clarificar jugadas, a clarificar intención, es de juego, es decir, las zonas, en las que quiere atacar, porque si yo recibo, en esta zona, ya tengo una habilitación, un carril, un intervalo, en el que yo pueda atacar, con la movilidad, de mi compañero, para hacer algún tipo, de opción, ofensiva, clara, que me pueda ayudar, a adelantarme, en el marcador. Entonces, digamos que, clarificando un poco, esta sería, como la previa, de lo que se esperaría, entre la selección de Perú, y la selección de Colombia, hay una baja importante, de la selección de Colombia, pero hay con qué, solventar esa ausencia, y además de eso, hay un talento, y una base, y un trabajo, que viene acompañado, en este proceso, de la selección de Colombia, de Néstor Lorenzo, estamos siendo, una de las mejores selecciones, de Colombia, de nuestro continente, y también del mundo, y ahí, si en una la eso, nos vamos a enfrentar, ante, en cuanto a resultados, la peor selección, que hay por hoy, en nuestras eliminatorias, es última de la tabla, entonces, es una selección, que venga muy bien, pero, esto es fútbol, y un autogol, un mal partido, poca inspiración, pueden generar, que se pueda estropear, un buen resultado, que se necesita, y que se puede sacar, en un buen escenario, por ende, es obligatorio, sacar un buen resultado, de los tres puntos, para la selección Colombia, porque son tres puntos ganables, adicional a eso, ante un rival, que no es superior a nosotros, y del cual, individualmente, nosotros superamos, y que, como equipo, realmente, nosotros somos muchísimo mejor, eso, eso como, eso como principio, para que se entienda, un poco de la necesidad, y la obligación, que tiene, la selección Colombia, visitando a la selección, de Perú, hasta cara previa, del partido, versus, del partido de Colombia, versus Perú, recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, obviamente, en nuestras cuentas, de Twitter, como, arroba, a un toque, raya al piso, co, y acá, en nuestro canal de YouTube, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, y nos vemos, en una próxima ocasión, chao, chao. Chau.